bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a estar viendo cómo poner la aplicación mi fitness en español bueno lo primero que tendrás que hacer será entrar a la aplicación e iniciar sesión con tu cuenta vas a ir a la opción perfil y vas a buscar la opción ajustes vas a entrar ahí y te va a salir este nuevo menú aquí lo más importante para que te salga en español es la región tienes que escoger una en la que lógicamente se hable español como en España luego de que hagas esto vas a ir a la opción notificaciones y te va a enviar a este nuevo menú aquí lo que vas a hacer es ir a idioma y como predeterminado siempre vendrá el idioma inglés así que tendrás que pasarlo a español y listo esta es la forma en la que podrás tener tu aplicación mi fitness en español si este vídeo te fue útil déjamelo saber en los comentarios no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima